Siempre auspiciados por Polo Brinkman. Bueno, mucha información deportiva. Nos vamos a ir primero con un título del fin de semana que tuvimos. Buenas noticias que llegaron desde las inferiores, tanto del centro como de San Jorge. Se estuvo disputando el fin de semana en La Para. En La Para. Este campeonato que se llama La Cultu. Ah, bien. La Cultu 2013. Seguramente, no sé si lo habrá sentido nombrar. Es un conocido torneo, la décima edición en este caso. Bueno, con muy buenos resultados, tanto para San Jorge principalmente, pero también para el centro que estuvo participando. Para darle una importancia a este torneo, bueno, participaron equipos como River, Independiente, Estudiantes, Talleres, Instituto Colón, Atlético Tucumán, Atlético Rafaela y Unión de Sunchales, entre otros también había equipos de Catamarca, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y, bueno, los clubes de la región. Bien, ¿eh? Esto habla, sí, esto habla, te decía, de la importancia que tiene este torneo que se estuvo jugando durante todo el fin de semana. Bueno, en el caso de San Jorge participó en varones con tres categorías. La categoría 2014 llegó a cuarto de final de la Copa de Oro, pero perdió allí frente a Colón de Santa Fe, un a cero. La 2013 jugó la final con Atlético de Rafaela y fue triunfo para el conjunto Santo, un tanto contra cero con gol de Bastián Juncos. Y la 2015 disputó la final contra Unión de Catamarca de la Copa de Oro. La definición se fue a penales y también fue triunfo para los chicos de San Jorge, dirigidos por Fabio Josviak, Enrique Lencina y Nico Arduzzo. Dos copas de oro para el conjunto Santo en varones. Las otras que participaron también son las chicas, ¿sí? La sub-15 de San Jorge, conducidos por la profe Alejandra Lurgo, Nayra Brava y Paolo Reyes. Bueno, jugaron contra la banda de Catamarca e Independiente Balearia, cayeron en estos partidos, luego empataron contra el Cultural de la Para para pasar a jugar la Copa de Plata. En semifinales ganaron 6 a 0 al Sportivo Balearia y en la final de la Copa de Plata fue triunfo frente al Cultural de la Para 1 a 0 con gol de Jenny Contreras. De esta manera, San Jorge en el femenino se quedó con el quinto puesto del torneo. Ganadora de la Copa de Plata sería el quinto puesto del torneo. Los que participaron también son los chicos del centro. Centro fue con dos categorías, con la 2002 y la 2015. La 2012 presentó dos equipos, la 2015 presentó uno. En este caso, la 2015, bueno, le ganó a la Tordilla, empató con Santa Rosa y cayó derrotado con Unión de Sunchales en octavos de la Copa de Oro. Perdió contra Instituto de Córdoba y en semifinales de la Copa Institucional perdió contra Gimnasia y Tiro de San Francisco para cerrar su participación. En cuanto a los equipos de la 2012, bueno, se dividieron en Centro Rojo y Centro Negro. Centro Rojo tuvo una victoria contra Sebastián Elcano. Luego también le iba a ganar a Belgrano de la Para e iba a caer contra el técnico Tucumán. En octavo de la Copa de Oro cayó derrotado 2 a 0 contra River. Sí, esto hay que destacarlo. Y en Copa Institucional lograron salir campeones venciendo 4 por 0 al Capu de la Tordilla. Victoria por penales contra el Américo Pellegrini y victoria contra Cachito de Formosa. Se trajo la Copa Institucional en esta categoría Centro Social. El otro conjunto, Centro Negro, bueno, tuvo algunos resultados. Empate contra Sarmiento de Recreo, derrota contra Independiente de Avellaneda, derrota también contra Chipión y en la Copa Municipal perdió por penales contra Sociedad Esportiva de Voto en lo que fue la participación de los equipos brinkmanenses con muchos chicos. Allí podemos ver en las imágenes. La verdad que yo estuve por allá el día domingo, estuve en La Para y muchos chicos, muchos, pero muchos, muchos chicos, había varias canchas en donde se estaba jugando. La verdad que muy bien organizado y la participación de equipos es importante. Es importante, pero aparte de otra cosa, es darle de rodaje a los chicos antes del comienzo del campeonato porque hace pocos días participaron en el torneo de 9 de julio de morteros, ahora allí en La Para, o sea, le están dando rodaje para cuando comience el campeonato. En definitiva va a servir y muchísimo, sobre todo la experiencia que van teniendo. Y sumado a la Copa Brinkman, aquí en nuestra localidad, información que también pasábamos esta mañana en todos los ríos. Bueno, ahí está entonces el torneo de fútbol infantil que se arranca el fin de semana que viene. El fin de semana. De la Liga Regional. Este fin de semana, el sábado 3, los dos equipos brinkmanenses estarán haciendo su debut en esta Liga Regional 2023. Ya lo vamos a comentar seguramente el día viernes. Bueno, hablando también de deportes, hoy hay reunión, pero del fútbol infantil, ¿en dónde? Hoy hay reunión del fútbol infantil en la Morterense. Sí, hay que recordar que la Morterense este año tendrá la participación de Atlas. Atlas. Por primera vez Atlas estará presentando equipos en inferiores. Así que bueno, hoy a la noche habrá reunión. Seguramente desde mañana ya empezaremos a tener algunas definiciones que vendrán para este campeonato que, bueno, está próximo a arrancar y que tiene, bueno, en su presidencia a Daniel Airaudo. Ya le veníamos comentando a la gente. La semana pasada estuvimos pasando una nota con Daniel Airaudo. Hay dos partecitas. Bueno, pasamos la segunda parte cuando hablaba del Sabatino. Sabatino nota que tuvo importantes repercusiones. Sí, hasta habló después el Intendente de la Ciudad de Morteros, el doctor Bría, cuando lo consultó Diego, ¿no? Sobre este tema. Veremos qué novedades hay, si las hay o no. Pero bueno, en este pasaje de la nota también va a hablar del Sub-21, que hay reunión de las colonias el día viernes, y bueno, del Señor, que también tiene que llevar a cabo su reunión y que va a participar atrás también, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedaba esa primera parte donde va a estar hablando estos temas. Así que, si te parece, Hernán, la compartimos. Vamos a la nota. El día 23 es continuidad del 2022 con mucha actividad de los torneos en marcha. Bueno, ¿cómo marchan? Hablando, por supuesto, principalmente de fútbol de las colonias. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Bueno, mirá, sí, en una continuidad de lo que empezamos en el 22, tanto lo que es los veteranos de las colonias como el campeonato propiamente dicho de las colonias. Ya terminamos una primera fase que es la clasificación y un 50% y también terminamos todo lo que es los cruces de cuartos de finales. Anoche estuvimos en una reunión en las colonias definiendo todo el tema de los cruces, tanto en reserva como en primera división de lo que son las semifinales y se van a jugar de esta manera. El viernes a partir de las 21 y 30 horas van a estar jugando en la cancha de McInley en reserva, McInley y Monte Oscuridad. Y el otro partido de reserva se va a estar jugando el domingo porque Valtelín y Bozzi, como no tienen primera división, se pusieron de acuerdo para jugar el día domingo a partir de las 21 horas en cancha de Bozzi. Y el sorteo de lo que es primera división, también los domingos a las 21 horas, va a estar jugando Viñón de local con Monte Oscuridad y Sever de local ante McInley. Esos son los cruces de Sever, recordando que en el 50%, Sever tiene el 50% en primera división y McInley tiene el 50% de la categoría de reserva. O sea que bueno, son dos fines de semana ahora para terminar las semifinales, después vendrán las finales y si son los mismos los ganadores ya son campeones, que los que tienen el 50% y si no va a haber una gran final en cada categoría. Por lo que vemos, Daniel, por lo que vemos, digo, y se viene registrando, sigue siendo el fútbol de la colonia, el fútbol de la familia, hay mucha asistencia de público en los partidos, ¿no? Sí, exacto. Vos sabés que en el 50% había más de 1.500 personas en la cancha de Viñón, que nosotros consideramos que es una de las mejores canchas que tiene el campeonato de las colonias. Había otras, había una en la zona norte también que la estábamos mirando, pero este año hemos tenido muchos problemas con la policía en Santa Fe, con el tema del cumplimiento de lo que son, de las prestaciones de los servicios adicionales en las canchas. Entonces, bueno, nos decidimos por provincia de Córdoba, en donde la seguridad la llevamos nosotros desde acá de Morteros, que nos permiten jugar con seguridad. Y, bueno, pudimos hacerlo en la cancha de Viñón. Sí, y en los partidos ahora de cruces también mucha gente, 500, 600, 700 personas, fácil juntarlo a las colonias. Es un campeonato lindo por ese sentido. Y también el tema de los veteranos, porque el veterano también va la familia, va el veterano y lleva a las mujeres, llega a los chicos, y por eso se junta siempre tanta gente, 200, 300 entradas, siempre están haciendo en el campeonato de los veteranos de las colonias. Con respecto a los veteranos, bueno, va a haber una reunión, se pretende hacer otro torneo corto, digamos. Sí, mira, esta noche hacemos una reunión. En definitiva, mañana se va a estar terminando el campeonato, porque Bozzi ganó el petit torneo, entonces tiene que enfrentarse a Marini, que es el ganador del 50%. Mañana se va a estar jugando a las canchas de Marini, a partir de las 21 horas. Va a haber un preliminar entre Tacurales y Bigán, que son dos equipos que también participaron, y después va a venir el plato fuerte de Marini con Bozzi. Pero esta noche se hace una reunión con los que quieran participar, porque aprovechando que todavía hace calor, que el campeonato no se ha suspendido por lluvia, porque no llovió, y por eso tenemos los efectos que están sucediendo en este momento con el tema de la sequía, pero, bueno, quieren hacer un campeonato corto, ver qué posibilidades hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún equipo nuevo que se quiere agregar, entonces, bueno, esto ya es para trabajar en un futuro, para el torneo grande, que siempre empieza en el mes de noviembre, octubre, noviembre, por ahí. Hablemos de los torneos que tienen que ver, digamos, con el calendario anual, ¿no? Si se quiere también torneos, se puede llamar, entre comillas, de invierno, para lo que se viene. Hablando de, comencemos con el tema de inferiores, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, con respecto al tema de inferiores, la semana que viene va a haber una reunión con respecto al tema de los inferiores, de los pueblos, porque también está Atlas de Brima, que quiere participar este año. Con respecto a eso, bueno, depende de todo, de la reunión que lo que hagamos, qué cantidad de equipo puede haber, pero siempre trabajando con tres categorías, como venimos haciendo los domingos a la mañana, a partir de las 9 y 30 horas. Más o menos el formato del campeonato es siempre más o menos el mismo. Lo que hacemos nosotros es participativo, no tanto competitivo, a pesar de que se compite, pero es más cumplir una función social que lo que hacemos todos los años. Y después también tenemos lo que se impuso el año pasado, con mucho éxito, es la sub-21, que a lo mejor este año puede ser una sub-20, no sabemos, eso va a depender de la reunión, con respecto a todo el tema de las colonias. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de chicos que no participan en las colonias o que no juegan lo suficiente y esos chicos por seis meses están totalmente parados. Entonces, bueno, es un reaseguro que estamos trabajando como si fuera una inferior de las colonias. Esto se juega los domingos por la tarde. Así que, bueno, también la semana que viene va a haber una reunión por respecto a eso. ¿Qué pasa con el tema de veteranos? Hablando del señor, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, con respecto al señor, ya hicimos una reunión nosotros, calculamos que puedan llegar a haber 14 equipos, de los 17 que había el año pasado. Está el equipo de San Jorge, de las Chapa y Eusebia, que seguramente no van a participar. Esto se va a resolver mañana en la reunión definitiva. Se quería empezar el 5 de marzo, vamos a ver si llegamos con los tiempos, pero si no se puede atrasar una semana más. El formato va a ser más o menos lo mismo. Lo único que podemos ver es cuántos partidos va a haber por cancha, porque antes había dos canchas de tres partidos y una de dos. Y ahora, bueno, posiblemente haya una de tres y una de cuatro o dos de dos. Depende de los costos. Todo eso va a ser, depende de los costos, porque los árbitros aumentaron, los remises aumentaron mucho. Y bueno, no es tan fácil tampoco hoy la situación económica de las personas para jugar un partido de fútbol, aunque el veterano siempre quiere jugar. Así que bueno, eso dependerá también de una reunión que va a ser mañana a la noche, perdón, el jueves a la noche, en donde se va a definir todo esto. Pero la idea es empezar el cinco o el doce. O sea, que en principio se caerían tres equipos con respecto al año pasado. Exactamente, tres equipos que, en definitiva, por ahí a veces pasa porque no se llega con cantidad de jugadores. Generalmente los sábados, por ahí empiezan todos, pero algunos después dejan y no continúan más, y se les complica armar. Pero bueno, eso depende del que arme, los equipos que se armen tienen que buscar la parte responsable también, ¿no es cierto?, para poder cumplir. Porque si bien vos fichás 28, pero después terminás siempre con 14, 15 jugando, el resto no participa más. Entonces, bueno, esos jugadores a lo mejor se pueden redistribuir en otros equipos y de esa manera reforzar la cantidad de jugadores. Bueno, doce podría ser, porque ya cinco ya estamos encima. Exactamente. O sea que podría arrancar el señor, pero bueno, ahí está también con las novedades.